Adquirir un crédito hipotecario podría convertirse en la decisión más importante de tu vida, pues es una opción atractiva para hacer crecer tu patrimonio sin tener que disponer del monto total del inmueble. Sin embargo, se trata de una deuda de cuidadosa consideración, por lo que conviene tomar en cuenta varios factores antes de dar este importante paso. En primer lugar, deberás elaborar un presupuesto. Este es el único método para que logres tener en orden tus ingresos y tu nivel de endeudamiento, que no debe ser superior al 40% de tu sueldo. Todo tiene que ser presupuestado. Esa es la clave para que siempre te alcance. Veo cuánto gano, veo cuánto tengo que gastar en mis cosas y veo cuánto me sobra. Esa es mi capacidad crediticia. Y no toda debería ser usada en créditos, porque un buen presupuesto tiene componentes de ahorro, de inversión, de meterle lana a los seguros y una aportación adicional a tu retiro, por ejemplo, en una fore. Una vez clara la cantidad que puedes pagar mensualmente, deberás investigar todos los detalles sobre el crédito que vas a adquirir y también sobre la empresa que te lo otorga para evitar cualquier tipo de fraude. Hay mucho defraudado allá afuera que te presenta oportunidades de obtener créditos milagro y lo que buscan es robarte tu identidad, porque piden tus datos personales, y algunos hasta algún tipo de depósito para supuestamente gestionarte el crédito. La mejor alternativa para evitar una estafa es consultar la página web de la Conducef. Ahí encontrarás un listado con todos los otorgantes de crédito del sector financiero regulados en México. Pero no solo deberás investigar a quien te prestará el dinero para tu hogar, sino también a quien pagará contigo esta deuda si es el caso. Por ejemplo, si decides comprar una casa con tu pareja, es importante que ambos soliciten su reporte de crédito con puntuación para asegurarse de que tienen más de 701 puntos. Es decir, que hay bajo riesgo de que incumplan con el pago establecido. Porque los precios de los bienes inmuebles en las zonas más deseadas suben de precio probablemente por encima de lo que tu salario vaya a subir este año o incluso el próximo. Entonces, mientras más pronto puedas amarrar esta propiedad, pues mejor. Vas a poder comprar algo más grande, mejor en ubicación. Y es el único crédito del hipotecario el que te puede dar esa plusvalía si eliges bien dónde comprar. Investigada la empresa, el compañero de deuda y con un presupuesto en mano, entonces sí, es momento de que solicites el crédito. Y más vale que no esperes demasiado, pues un parámetro de riesgo para que no te lo otorguen es la edad, que no debe ser mayor a los 69 años con 11 meses. Otros factores que consideran los otorgantes son tu nivel de ingresos, nivel de endeudamiento actual, el riesgo que representa tu actividad laboral y si tienes hijos o dependientes económicos. Y si en algún momento tus ingresos bajan o pierdes tu trabajo, no entres en pánico. Lo ideal es que puedas seguir pagando con tus ahorros o inversiones. Pero si no existen, puedes buscar una reestructura con la empresa que te prestó o aplicar el seguro de desempleo que algunas de ellas otorgan. Si analizas todos los aspectos que conlleva la adquisición de un crédito hipotecario, seguramente tendrás una grata experiencia que derivará en una nueva propiedad en tu patrimonio. Con la información de Alec Jordana, Imagen Noticias Puebla.